Hola, espero estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Juan Carlos Contreras. Yo actualmente estoy estudiando en CETIS Preparatoria Campus Ensenada, en el programa bilingüe. ¿Qué es el programa bilingüe? Nosotros en este programa tenemos 50% de nuestras materias en inglés. Yo al momento de tomar esta decisión tuve que platicarlo con mis padres, ya que ¿por qué escogiría un programa en el cual tuviera que tener clases extras en inglés? Y llegué a la conclusión que vaya, el inglés es una de las herramientas que me va a servir en el futuro. Siendo nosotros como institución educativa, estando en la frontera con Estados Unidos, incluso siendo el inglés uno de los idiomas mayormente hablados en todo el mundo. Por eso me gustaría invitarte a ti a que consideres formar parte de este programa. Muchas gracias.